...y en la dehesa de Manchita... ...hoy toca desparasitar a estos tres carneros tan lozanos... ...pero antes hay que limpiar todo el instrumental... ...y aquí tenemos a la pareja de moda. "...juágalo bien, el hueso se pone duro". "...es que este líquido lo malo que tiene es que es muy pegajoso". "...todo esto te lo vamos a entrar ya ahí con la cancilla". "...cuidado Antonio". "...está cogiendo el aire porque ahora se está cargando... ...me recuerda a mi infancia". "...¿Dónde está tu infancia ya, Chabelle?" "...por ahí perdida". "...¿Dónde la tienes?" "...pero la he vivido". "...en casa". "...si es por el tamaño, no te creas tú que deis el pego, eh... ...que no hemos crecido mucho de ahí para acá". "...esto sí que me va a ayudar Antonio". "...hombre, las borregas también te ayudan porque las vas entallando... ...pero esto tiene más fuerza que yo, ¿sabes?" "...a ver, niños, comportaros, ¿eh?..." "...esperate, ¿qué hacemos? que luego ya sabes lo que pasa". "...pues mochila preparada, a desparasitar". "...J'ai pris todos los bruits de la noche". "...ya los hemos retirado, están aquí recuperándose... ...y obviamente pues se desparasita... ...y ahí, ya se van recuperando ellos poquito a poco... ...hay que llevarlos con buena presencia". "...bueno". "...esto es un momentino". "...bueno machote, bueno... ...bueno machote". "...normalmente más o menos quedan seis meses por ahí... ...los solemos desparasitar... ...o cuando los quitamos de... ...por ejemplo de la... ...de cuando él está cubriendo... ...si vemos que un animal a lo mejor estaba un poquito más flaco... ...de lo normal pues también... ...ay Caluca, me cago en diez conchico, me has mordido... ...fuera de aquí". "...ahí". "...mira lo que abulto yo y mira lo que abulta el carnero... ...vale... ...que el carnero ahora mismo pesa más que yo... ...pero se porta muy bien, eh". "...abrimos ya". "...abrimos". "...parecen sillones". "...venga, ya podéis salir... ...vamos... ...venga, venga, venga... ...bueno, pues listo... ...otra cosa he hecho, Antonio... ...que nos lo hemos quitado de los altos". "...bueno, esto es rápido". "...sí, esto es rápido". "...además a las mulas andaluzas no se le pega el barro... ...de momento hacen las cosas". "...y con una mula andaluza". "...es reflán es muy viejo ya, muy antiguo... ...eso cuando hay mucho barro y esas cosas... ...hay gente que es atolla... ...y no son capaz de andar, van andando ahí... ...y entonces yo... ...como soy una mula andaluza... ...pues no me se pega el barro". "...vámonos a la tarea... ...que esto ya está acabado". "...pero vas a fregar eso". "...ay, me cago aquí un poco". "...bábetelo todo". "...pues mira, y me desparasito... ...o si tenemos alguna lombriz". "...carneros desparasitados... ...y tarea terminada... ...además hoy, gracias a Antonio... ...nos llevamos un nuevo refrán para la colección". "...vendrá, que vendrá... ...y escribo mi camino... ...y escribo mi camino...